En el 58, miren, para comenzar, yo vivía con un hermano, entonces cuando le prestamos llega una cita, dice que te presentarás a la comandancia local aquí en Tonaquetepeque, bueno, me presenté, ahí estaba un sargento, mire, va, ustedes son los que se van ya, que van a ir a prestar servicio militar, así no le dijimos nosotros, y ya lo dijimos, pero ahí no iba usted todavía, como no, yo llevaba por donde me citaron, aquí a la comandancia de Tonaquetepeque, bueno, llegamos todos, pero en total habíamos por ahí como unos 40, quizás o 50, no, como 50 más o menos que habíamos llegado, así más nosotros le nombramos reclutas, van, llegamos allí, bueno, bueno, ustedes son los que se van a ir ya para el cuartel, le dijeron, así no, les vamos a la oportunidad de que vean a la casa, le dijeron, y tal día van a presentarse aquí, ya es para mandarlos para donde ustedes van a llegar, que los van a anotar, que los van a conducir para los cuarteles, le dijeron, bueno, ¿cuánto es tu niña? 19, entonces yo sé que nosotros trabajábamos en la parte de la agricultura, va, entonces, bueno, le digo, mira, porque yo vivía con él, era un hermano mío, porque mi papá murió, yo estaba por ahí, que andaba aquí hace como unos 11 años, cuando él murió, y entonces un hermano mío, que era hermano solo de papá, veniste para la casa, me dijo, aquí va a estar, como que vas a ser vos mi hijo, de verdad, le decía yo, sí, aquí te voy a dar todas las cosas que vos querrás, y entonces él me decía, si querés, no vayas, me decía yo, si querés, por qué que vos no vayas al cuartel, si querés, yo te caso, me decía él, porque tenés alguno de tus novias, fíjate que yo no estoy en las condiciones, le decía yo, va, yo lo que quiero, mejor voy a ir, como ya todos entusiasmados, va, yo quería ver, para estar, mejor ir al cuartel, mejor, le decía, que ya no iba, porque como ya el que era casado, yo ya, no tenía derecho que jugar al cuartel. ¿En serio? Sí, en esa, o sea que está a la vez, esa ley hay, que si es casado, él no tiene derecho usted ir a prestar servicios. No, le dijo usted. No, le dije yo, vamos, le digo, yo no estoy en las condiciones, le digo, porque como yo era mano derecha de él, porque él me decía, andame a los animales, y así, yo le quitaba a los animales. Ajá. ¿Verdad? Vaya, entonces, para no cansar, le digo yo, fuimos, entonces, usted va a presentar, vaya, pongamos el día lunes, pongamos el día lunes, yo ni me recuerdo, pero pongamos el día lunes, ustedes van a presentar el lunes, aquí a la comandancia, toditos, a las cuatro de la tarde. Bueno, entonces, ya vengan preparados ustedes, que ustedes van a llevar para ir para el centro. Cabal, llegamos allá en Tonaca, ya eran las cuatro, bueno, ustedes ya no se van a ir para sus casas. Bueno, era un pueblo que era bien calmado, porque ahí no había gente pícaras como ahora, que hoy por todos lados se oyen noticias ahí. ¿Y las calles? Entonces eran empedradas, otras que no eran empedradas, y así. Ahora no, las calles son bien. Y donde quiera, se oía reggaetón. Sí, hoyos y todas, así, en Tonaca. ¿Y los musicones? A veces que sí, porque había… ¿Pero de conjunto? No, que hay nombres, si usted se acuerda, que había cinqueras que les nombraban. Ah, pues eso se habían bastantes. Bueno, entonces los quedamos nosotros allí, a dormir, entonces los llevaron a la alcaldía, que quedaron en la alcaldía allí, era un puesto que todos íbamos a reunirlos toditos, a las cuatro de la mañana, no, a las cinco de la mañana van a estar todos aquí afuera formados. Cabala, ahí dormimos nosotros, entonces le decían cárcel allí, que estaba la cárcel donde estaba la guardia. ¿Y dónde es penal? Ah, penal, aquí arriba, no, entonces no había. No existía. Entonces, vaya, a las cinco de la mañana, mire, estábamos levantándolos todos y los mandaban. Cabala, así fue. A las cinco de la mañana viene un camión de la Fuerza Armada y los llevaron. Adara, aquí usted ya conocía donde le decían caballerilla. Claro, pero allá por San Juan Pico. No, entonces estaba aquí, aquí el caballerilla era, ¿sabes? ¿Dónde? ¿Dónde es la...? ¿Qué hubiera? Ahora es la... Ahí estuvo la PH. Aquí abajo, aquí abajo de, ¿cómo se llama? De la tiendona, para abajo. Ahí es donde era caballerilla, el cuartel, el cuartel de caballerilla. ¿Qué año? En el cincuenta y ocho estaba ese cuartel allí. Mmm, qué bueno saberlo. Ah, pues entonces estaba ese cuartel. Ajá. Y entonces... ¿Lo llevaron ahí? Sí, ahí lo llevaron. Y allí... Bueno, allí lo mismo otro día más. Allí, entonces... Vaya, dijeron, levanta la mano los que quieran quedar aquí, decían. Allí entonces... Ya... Ya lo dijeron, bueno, dijo, ustedes, si ustedes gustan, dijo, pueden quedar aquí en caballerilla, dijo. Y los que, si no, van a ir unos para San Miguel, dijeron. Otros van para Chalatenango, dijeron. Y quedan aquí, le dijeron. ¿Los iban a repartirlos? A repartirlos. Caballos, mire, así fue. Ah, dije yo. Y otros decían, aquí, ¿qué queremos? No, hombre, veíate que ahí andan unos tenientes, decían. Unos tenientes, soldados, todos patojos, decían. Y los caballos, había unos caballos pícaros y teníamos que andar en caballo. Y otros decían, yo no puedo ni andar a caballo, decían. ¿Dijo usted? Sí. Y para que me aviente por ahí, me agarre a patado. Y decía yo, no. Dijo, ah, pues no, no, aquí no. Mejor mándalos para, van a levantar la mano que quieren ir a San Miguel. Levantaba yo, va. Los que van para Chalatenango, también. Total que todito. Otro femenino íbamos como 50 más íbamos, 80, no sé cuánto íbamos para San Miguel. Caballos, a las 6 de la mañana a mí yo estaba montando en el tren que iba para San Miguel y que pasaba aquí por San Martín. Ahora a las 2 de la tarde estábamos llegando a San Miguel. Imagínense, entonces, vaya, y pasaban unos túneles. Y el chiste era que cuando iban todos, iban con unos sombreros, otros iban con cachuchas, otros destapados. Cuando salían de un túnel que pasaba aquí, es como un mal de dos cuadras. Cuando salían afuera, ni uno llevaba sombreros ni cachuchas. Toditos los habían aventado a ambos lados. Seguro y todo, en la venta vemos todos pelones, unos pelones, otros peludos y así. Y esa es la primera vez que iba a San Miguel. Seguro. Y entonces, vaya, bueno que llegamos a San Miguel. Todos nos adentraron al cuartel. Pero ustedes no iban este vestido. No, así como estoy de paisano, de civil. Llegamos adentro y entonces llegan, vaya, ustedes entran para allá. Bueno, ahí, ahí, ahí. Todos éramos como que éramos pollos comprados ahí. Vaya, y ya, después del siguiente día, ya en la misma tarde, los reunió un sosteniente. Bueno, yo, yo, yo creo que ustedes vienen con ganas, decía. Venía a echarse la pailada. ¿Le sigue teniendo? Seguro. Ustedes, yo sé que vienen con ganas, decía. Pero no, porque ustedes vienen con ganas, van a decir ustedes. Aquí es a ver cómo va a ser de pesado, que los van a tener mal. Que no sé. No, aquí van a estar ustedes bien, decía. Pero nunca van a decir que están mal, decía. Bueno, y así los vamos a, y así los vamos a llevar ustedes contemplándolos allí. Ustedes van a hacer lo que ustedes pueden hacer aquí. Y así lo llevaban. Bueno. Así lo llevaban. Entonces ya cada quien dijo, aquí van a estar estos catras. Aquí van a ser, usted va a dormir aquí. Entonces ya los dieron, al siguiente día los dieron uniformes. Vaya, ya anduvimos todos, cerquitos, dando vueltas. Y con la hora de comer, a las doce, ya tocaban rancho. ¿Y no les habían dado todavía uniformes? Cómo no, ellos dieron ese, al siguiente día los dieron. ¿Y cómo eran los uniformes? Los decían hasta de edad, hasta de que ya teníamos, ya de cuatro meses, de tres meses. Ajá. Acá varias anduvimos, ya los daban ahí enseñándolos, poco a poco. ¿Y qué es lo que les enseñaban? Allí, digamos, a poder, cómo poder, digamos, portarlos allí, digamos, este, respetar al, 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 a todos. O sea, el que, o sea, el, al demás, digamos los grados que tenía, va. Se podía respetarse. Y, y algo así, le llevaban en odio. Ustedes aquí lo que quieren, que ustedes se porten bien, que sepan respetar a uno, a otro, decían, para que usted vayan sintiendo felices y ya todo. En total que, la verdad, las cosas, decían, aquí van estar como que están en su casa. Bueno y así lo llevaban, cuando veníamos a estudiar ya teníamos como un mes, pues hoy vamos a ir a formar 3 en 3, ya vamos a ir a trotar, lo enseñamos y así vamos yendo. Cuando ya íbamos aprendiendo, ya íbamos nosotros ya, socando los lapitas ellos también, seguro. Pero no les enseñaban a matar, no, eso no. No, los que podían a enseñar, digamos, a hacer las preparaciones, hacer preparaciones era, como decir, andar avanzando, tirarse al suelo, cómo poder defenderse, uno tiene un enemigo, usted lo quiere decir, tirarse al suelo y lo primerito es esconder la cabeza, y ahí ustedes van avanzando, porque los enemigos no van a estar, que él va a estar esperando que van a llegar a donde está él, ustedes van avanzando a controlarlo, agarrarlo distraído, y así le llevaban a mí. ¿Esa era la instrucción? La instrucción que los daban, y así, y el que ya se portaba mal, así era el castigo que les daba también, porque el que ya se la picaba, que la quería llevar de sabido o capricho, seguro, entonces, porque había uno que le picaban de listo, mirá, le decía uno al otro, le decía el teniente, este baboso, decía, porque ahí nunca va a haber tratado de... Sí, con las que ya... Sí, mira este baboso, le decía, tiene cara de vivo, le decía, pero tiene cara de baboso, le decía, imagínense, y así lo llevaban, y así, mire, y yo que yo, como todito, me la cachaba, porque decía entre los mismos, si yo me la voy a pisar, me la voy a picar de listo, decía, así también, y después yo soy el que voy a pagar el pato, así. Y luego, ¿se le iban a pregar doble? Seguro, entonces, no, yo decía, donde necesitas ser listo, hay que ser listo, donde necesitas ser pasmado, hay que ser pasmado, porque si yo sabía alguna cosa, yo me las tragaba, ahora si me preguntaba, entonces, si tenía que decir, pero mientras yo ni que sepaba, yo no había que ver, ya me decía yo entre los mismos. ¿Y vio a alguno que los castigaban? Ah, sí, hombre, ya había unos que lo ponían de plantón todas, de unas dos horas. O sea, ¿plantón es solo parado? No tener las manos así, parado, hasta que tengan las dos horas, o una hora, lo que le pongan, eso sí, seguro, plantón. Bueno, y así, por gracia de Dios, pero yo en mi tiempo que yo estuve, fue bien, ya porque, hasta la vez, y yo lástima que, porque como veía la señora aquí, yo tenía una milibreda que había sacado, todita era buena, bueno, bueno, todo era, yo tenía, entonces, como andaban, antes le decían a los guerrilleros que pasaban, sacando alguna cosa, también la quemó, una libreta. Una libreta era, que los daban, las libretas que acababan, las notas que uno, cuando uno ya salía de baja, sí, y era libreta de prestar servicio. Y así, mire, yo, por gracia de Dios, le voy a decir, en mi tiempo que yo estuve, pues yo salí, bien, porque no, yo no salí con ninguna mala conducta, de nada, porque todos salimos bien, todos los que haríamos de baja, porque en mi tiempo que yo estuve, entonces ya formaban, así, los grupos, qué pieza iba a ocupar, qué fusiles que tenía. ¿Y después, pero después que terminó la instrucción? ¿Terminó la instrucción? ¿A qué seguís? Ah, digamos, la instrucción era que yo nos daban ya los fusiles, para que fuéramos aprendiendo a armarlos, desarmarlos, y ya después ya ponerlos a, ir a hacer avances, a, digamos, a cómo poderse defender con el enemigo, y así los íbamos con las armas. ¿Y qué armas eran? Antes era, antes con lo que teníamos, ese fusilito que tenemos ayer, se llamaba Checo. Ah, ustedes usaron Checo. Seguro, y teníamos tres fusiles, habían de tres armas, estaba el fusil Checo, y estaba uno que le decía Mauxen, y estaba otro que le llamaba Edicto, no sé cómo que llamaba el otro, Edicto, se miraba, llamaba un tamaño así, era un fusil largo, eran pesados. ¿Y eso los aprendían a desarmarlos? Ah, armarlos, porque yo, gracias a Dios, yo todo eso, antes que los dieran clase, estaba otro chero que había hecho conmigo. Mirá, me ensayame aquí, le decía yo, ¿cómo vas a desarmar esta piecita? ¿Cómo la vas a colocar? ¿Cómo se llama esto? Cuando lo dijeron a, digamos, a dar, dar, dando instrucción, ya me podía bastante. Yo, bueno, y vos, que ya estaba aquí, que ya bien podés armarlos, me decía, así un poquito, aquí me he enseñado, les decía yo, va. Y todavía me la guayabeaba. ¿Se le quedaron? Ah, y calles, y una vez, no vi que se metía, este, debajo de mi, debajo de mi colchón, metía mi fusil, porque había muchos pícaros, y me le zafan el cerro, ya para salir de baja, me le zafan el cerrojo, y voy a entregar, le dijimos, vamos a entregar todo aquí, vamos a entregar ya las armas, y a mí bastaba hueco, ay, como hiciera, así de ponerme una noche, dije yo, por ahí cerca, yo le voy a zafar este nuestro fusil, yo le voy a zafar el millo, se lo metí, se lo quito y se lo pongo al millo. Ah, pues. ¿Sabes a quién fue dejar sin nada? Seguro, y cállese, a dar con el cerro, la numeración del millo, era el cerrojo ese, cuando voy a entregar, cabalito era el cerrojo, porque cada cerro, del cerrojo que tenía, la numeración del fusil, y salía con ese, era el millo. Vaya, gracias a Dios, desde yo, imagínate cómo fue que Dios me nominó esa mente. No se hubiera podido ir debajo. Ah, cómo, si me hubieran castigado, porque por descuidado, que me hubieran, hubiera el cerrojo. Pero mire, anduve listo, yo pongo el cerrojo, y se lo pongo al millo, y ese era el cerrojo número mil. Vaya, es que salí bien, porque no. Qué bueno. Seguro, el otro a ver cómo iría. Se lo ha ido de bar, que bajuda. Seguro, esa es a ver cómo se haría. Sí, ahí ya eran, eran cáteres, los cáteres todavía, sí, cáteres, durmía uno arriba y yo trabajo, planta, uno arriba y yo trabajo, eran los cáteres. Sí, eran bastantes. Sí, eran más de, eran de como ciento, como doscientos, donde nosotros estábamos, la compañía de nosotros, solo yo, el número era ciento ochenta y un, era ciento, ciento ochenta, era yo. ¿Y todo esto ahí en San Miguel? En San Miguel. Entonces, de ahí los trasladaban a nosotros, uno, vaya, ya los con ella, pues uno fuera, se juramentó, se juramentamos. ¿Y cómo era la juramental que tenían? Entonces, ¿sabe quién es el que estaba entonces? De allá de jefe departamental, este que fue gobierno aquí, este, ¿se acuerda usted? Sánchez Hernández. ¿Él era qué? El que era jefe, de jefe departamental de San Miguel, del cuartel. Dice, Sánchez Hernández Hernández Hernández, bien nosotros lo llevó allá de pie, íbamos a saludarlo allá, pegado al cuartel, estaba la casa donde él estaba. Nosotros le íbamos a hablar, al coronel este, Sánchez Hernández, ya los conocía bien. Cuando decían, decía él, cuando necesiten ustedes algo de mí, déjense para acá. Mi coronel, decíamos nosotros, quiero que los dé permiso, a ir a pasear un rato, váyanse ya, decían, ya no anden prestando, ya no anden diciendo, ¿cómo no lo vamos a prestar, le vamos a dar parte al capitán de cuartel, decíamos nosotros, dejamos parte que venimos de porte de mi coronel, que vayamos a pasear, váyanse ustedes, ahí se presentan a las 8 y 20, decían. ¿O sea que no era tan jodido ese? No, el coronel era bueno con todos nosotros y los daban frijoles, está con, más hablando, realmente, váyanse, con caca de, ¿cómo se llama? de ratones, los frijoles, cuando, más antes estaba un coronel que llamaba presa, y entonces, cuando llegó este coronel, allá, todo, mire, botaron todo eso y daron buenas comidas, allá, sopa, de res, de todo, daban, todas las tolas, y cuando él llegó, a las 12, estaban tomando todo, cena, mañana, y así, sopa de res, todo, un día sí, otro día no, otro día una cosa, pero mire, este coronel, ese coronel que se murió, ese era buena persona, quizá entonces, por eso fue presidente, quizá, porque imagina, de allá, y de ahí lo trasladaron, para que era, creo que ministro del interior, creo que era, ya venía él, y fue cuando tiró su candidatura, y caído de presidente, y él era jefe de nosotros, ahí en el cuartel, este presidente, ¿se acuerda cuánto tiempo pasó allá? ¿Quién? ¿Usted? Hacia entonces era un año, un año, al año, nos daban de abajo, ahora si yo quería, usted solo hizo un año, sí, porque digo, vale, levanta la mano de los que quieran quedarte, que quieren quedarse, encharse, diga, no, gracias, dijimos nosotros, que queríamos venir, la misión era, cumplir con todos los deberes que le decían, porque por lo menos, me pregunta es, no había guerra, ¿qué salían a hacer a las calles? Entonces hay una preparación, por mañana si había guerra, ya ustedes más o menos, ya van más preparados, hacían dos equipos, uno pongamos, de allá acá y al otro lado, nosotros nos mandamos, vamos a mandar a este grupo, ustedes pónganse alerta, a los que ganen más luego, ese va todo el equipo, todo ese equipo que va, se van con licencia, todos a chotear, todo el día allá afuera, y nosotros les llevamos para aquí, van guiándolos, todos los iban por aquí, agarrarlos como distraídos a ellos, y andamos cagando fusil, para tirar, pero era con tiro, que no pegaba, ah, de jogueo, seguro, y de jogueo, entonces, ah, de jogueo, de jogueo, hoy decía, por ahí andan, decíamos, y todos los caminábamos, más para allá, hasta que llegamos a invocarlos, cerquita, y de alto, decían todos, andaba un oficial con nosotros, un sargento, un cabo, cualquier cosa andaba, y entonces alto, decían, estos ya están, ya los tenemos encachuchados, decían, y los llevábamos nosotros, por acuerdo, pero nosotros, ellos no salían, pero nosotros salíamos, cuando los tocaba, y cuando no, nos tocaba encerrados, pero allí íbamos, una preparación, que los hacían. Aproca, ya está. Aproca. Gracias por ver el video.